La cuantía de la prestación vendrá determinada por el resultado de aplicar el baremo previsto, como viene recogido en el anterior reglamento, era el 65%, lo hemos aumentado al 80%. Otra mejora importante en el nuevo reglamento es el artículo 14, donde recoge de forma excepcional varias casuísticas en las que no se le extinguirá la prestación, aún cumpliendo los 60 meses, como son aquellas unidades de convivencia formadas por personas mayores de 65 años, unidades de convivencia donde exista un miembro con enfermedad grave progresiva, grave incurable o enfermedades con deterioro absoluto. También aquellas unidades de convivencia donde el miembro principal que obtenga los ingresos se le diagnostique alguna incapacidad. Agradecerle a la señora consejera el haber tenido en cuenta las propuestas del Partido Socialista para que formaran parte también de este reglamento y con la misma tuviera el alcance a muchos más usuarios. Desde el MDIC, las aportaciones que hemos hecho dentro del seno de la Comisión de Servicios Sociales, en primer lugar, ha sido que el abono de las ayudas de alquiler se realicen en los primeros días del mes y no se retrasen, como se ha venido dando en alguna que otra ocasión. Del mismo modo, y también están incluidas en este nuevo reglamento, las ayudas al alquiler, a las familias monoparentales, así como a las víctimas del terrorismo. Creo que este documento, en algún sentido, va a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Hablaba usted de subir las cuantías, esto es cierto, el documento lo recoge, era una de las cuestiones que nosotros le indicábamos, pero además también le quitaba ese halo de arbitrariedad, porque de ahora en adelante vamos a tener un indicador referencia para los alquileres a través del Ministerio. Este reglamento permitirá acceder a apoyos públicos de vivienda sin cédula de habitabilidad, siempre y cuando sus titulares puedan acreditar la existencia de suministros básicos. Actualmente, 250 familias se benefician de estas ayudas.